¿Cómo se hace el año nuevo? Los rituales, desde los más complejos hasta los más divertidos pero... en realidad sabemos que es un ritual. Los registros más antiguos de la historia de la humanidad revelan una gran variedad de rituales, es decir, una secuencia de actos que se repisten, ritos que se realizan siguiendo una metodología específica y están relacionados con ocasiones igualmente específicas. Los rituales no necesariamente tienen un carácter religioso, su función puede ser social, política o personal. Comprender el concepto de ritual y cómo utilizar el potencial de una ceremonia para abrir las puertas a la renovación en nuestra vida puede ser sumamente valioso. Estos tres puntos te ayudarán a comprender la naturaleza y el poder de los rituales. Un ritual no es un hábito. A veces confundimos los hábitos con rituales, ya que los primeros son acciones que repetimos. Los rituales implican realizar acciones conscientes de manera deliberada, así que si te lavas la cara después de salir medio dormido de tu cama casi sin pensarlo esto no es un ritual, es un hábito. Sin embargo, tanto los rituales como los hábitos nos otorgan un sentimiento de familiaridad y arraigo, los rituales cambian con la sociedad. La evolución social tiene un impacto transformativo en los rituales pues cuando las normas cambian ciertos rituales pueden volverse obsoletos. Por ejemplo, los rituales que implican sacrificio animal o humano que llegaron a practicar algunas culturas antiguas en la actualidad ya no se practican, grandes sectores de la sociedad han optado por otro tipo de símbolos y dinámicas. El poder que se les atribuye a los rituales. Los rituales con frecuencia actúan como un catalizador para el cambio asistiendo a las personas en la renovación del ser, fortaleciendo la conexión entre los miembros de una comunidad y manteniendo viva la conciencia de sus tradiciones. Así, un ritual actúa en diferentes niveles permitiéndonos contactar con aquello que realmente tiene importancia y significado para cada uno de nosotros. Rituales vs. Ciencia Después de saber un poco más sobre los rituales, también es importante destacar lo que reveló un estudio reciente. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México 2011 realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Los mexicanos creen más en amuletos y rituales que en la ciencia. El 72,24% de las personas cree más en amuletos y limpias que en la ciencia, según arrojó la encuesta. Uno de los espacios donde más se acude para buscar una limpia o encontrar un amuleto para iniciar con buena suerte el año, es el Mercado Sonora ubicado en Ciudad de México. La fortuna, el amor y el trabajo es lo que más piden. La frase de Mao Tse Tung podría ser un ejemplo de lo que muchos esperan conseguir con los rituales. Al final cada uno de esos deseos debe estar acompañado de una acción, pero no una acción vana y sin fin. Esta debe tener una intención de fondo, una creación que implique un cambio verdadero que nos permita llegar a nuevos objetivos. A continuación te presentamos 15 rituales para empezar el año nuevo 2019 con el pie derecho, aunque es importante resaltar que sin duda el ritual más fácil de todos y quizá el más efectivo es empezar el año nuevo con una gran sonrisa. 15 rituales para recibir el año NUV1, una forma muy antigua de desear suerte y prosperidad a alguien y a los suyos, es regalar nueces o monedas, símbolos de riqueza, a los niños que haya en su familia o en su casa el día de fin de año o de año nuevo. 2 comenzar el año nuevo con una planta espinosa, como la rosa o la bugambilla, cerca de la entrada de nuestro hogar simboliza la protección o la defensa contra las energías negativas. 3 aplastar una hoja seca entre las manos justo antes o después de las uvas. Pensando en lo que se quiere dejar atrás del año pasado, ayuda a visualizar cómo queremos que sea nuestro año. 4 durante las fiestas, se debe usar flores y frutas frescas cuando sea posible en la decoración, eso atrae energía positiva. 5 también el uso del color rojo, verde y dorado, atrae suerte y dinero. 6 colocar bajo la almohada una carta del tarot que percibamos como positiva, como el solo el mundo. Y si no tenemos tarot, una imagen encontrada en internet e impresa, de manera que esté allí cuando nos acostemos por primera vez en el año. Nos ayudará a incorporar las cualidades de esa carta, sobre todo si la dejamos allí una semana y meditamos sobre la imagen un rato antes de dormir. 7 escribir las cosas malas que te pasaron en el año, y quemar el papel. Arroja las cenizas, o un puñado de ellas, en tu jardín o en una maceta. Así expresas tu deseo de que de lo malo brote positividad. 8. Si tu año fue muy negativo, también puedes quemar un calendario de dicho año, pero si fue bueno, consérvalo en un libro con una imagen positiva, una carta del tarot o una imagen religiosa de tu devoción. Por ejemplo, como agradecimiento, 9. Si se utilizan velas en la decoración, es buena idea que tengan forma de estrella, que es un símbolo de esperanza. 10. Empezar una pastilla de jabón el año nuevo, y no dejar que nadie más la use. 11. Expresa el deseo de empezar el año desde cero, de una forma, limpia. 11. La noche de fin de año, de cada vaso o copa que se beba, o por lo menos del primero después de las uvas, derramar un poquito. Esto es una, libación, u ofrenda a la divinidad pidiendo suerte o prosperidad. 13. Esa noche también es bueno escribir nuestros deseos con tinta roja o en papel rojo, y colocarlos en una ventana, sobre todo bajo. La luz de la luna si está visible. 14. Un recipiente con leche y miel, símbolos de la prosperidad de la tierra prometida, en la Biblia, debería estar en la cocina el primer día del año. Simboliza que nunca faltará lo esencial para vivir. 15. Estrenar algo el primer día del año, especialmente alguna prenda de ropa, también nos cargará de optimismo.nl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!